No es necesario verte, siento que tú estás aquí Con solo imaginar que puedo llegar a ti No es tan preciso, tan urgente rozarte Tu piel sí te puedo tener así Llenando cada espacio, sentir tu voz Hablándome despacio, te escuché Entre ilusión y verdad Aprendí que no existen distancias, no No es tan difícil soñar Con los ojos abiertos, imagino tus besos No busco la realidad No pretendo sin ti despertar Porque soñando me gano contigo Un trocito de ser loco De ser loco Te quedas en mi mente y no consigo dividir Dos almas inventando cómo vivir Y fue por ti Y fue por ti Llenando cada espacio Y aprendí que no existen distancias No No es tan difícil soñar Soñar Con los ojos abiertos, imagino tus besos No busco la realidad No pretendo sin ti despertar Porque soñando me gano contigo Un trocito de ser loco 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 Soñar Con los ojos abiertos, imagino tus besos Con los ojos abiertos, imagino tus besos No busco la realidad No busco la realidad Sin ti despertar Y soñando me gano contigo Un trocito de ser loco Yo quiero estar contigo Tu gloria contemplar Quiero mirar tu rostro Te quiero adorar Jesús Hermoso es tu presencia Grandiose tu bondad Quiero estar por siempre Anclado en tu verdad Jesús Jesús Dios de mar y las seres Dios de gloria y poder Dios de reina por los siglos Tú eres mi muerte Tú eres mi muerte Mi alma, mente y fuerzas Mi alma, mente y fuerzas Eso canta de tu fidelidad, Jesús, Dios quien regla por los siglos, tú eres digno a creer. Tú, tú, tú. La, 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 la.